Talamonti, pues, Talamonti lo analizará a profundidad desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de seguridad. Así es que pasemos a otro tema. Y mire, que yo me he enfermado con las lluvias de las últimas horas. Aquí donde me ve, tengo gripe. Las últimas horas, las fuertes lluvias que se han presentado en el país han provocado, no solamente lo que me pasó a mí, gripe y problemas con las vías respiratorias, principalmente a los niños y a los ancianos, sino también que han provocado serios daños e inundaciones, como las que usted ve en pantalla. Tal fue el caso de las horas 3, 4, 5 y 9 de la capital, donde las calles y avenidas principales colapsaron. Asimismo, a la altura del kilómetro 298, carretera interamericana conocido como el Puente Chanjón, municipio de Colotenango, allá en Huehuetenango, se reportó un derrumbe que bloqueó literalmente el paso vehicular. Pero horas más tarde, un árbol se cayó y destruyó una valla publicitaria en la calle de La Salle, zona 1 de aquel departamento de Huehué. Y en la comunidad de Aguasalóbrega, San Arate, El Progreso. Vean las imágenes. Tres personas fueron rescatadas luego de que un riachuelo, este que usted ve en pantalla, se saliera de su cauce, por lo que varias familias fueron evacuadas. Y es que cabe resaltar que los ríos en Guatemala, pues la mayoría de ríos, quizá el Motagua, quizá alguno de estos grandes, pues no se seca, pero la mayoría de ríos está como reseco en toda la época del año. Pero cuando vienen las lluvias y llega esta época del invierno, principalmente mayo, junio, y luego nos vamos a septiembre y octubre, que son meses muy complicados en lluvia por tradición. Se lo estoy diciendo no porque sea experto en meteorología, sino por tradición. Esos meses son los complicados. Los ríos suelen llenarse y cuando se llenan se desbordan y al desbordarse causan estragos. Los estragos llevan a personas incluso a ser albergadas. Miren, miren lo que pasa en algunas calles de la ciudad de Guatemala. Hemos escuchado hasta la saciedad. No tire basura en la calle, no tire bolsas plásticas, no tire botellas plásticas, no tire latas, no tire toda la basura. Pero a veces como que no comprendemos estos mensajes. La basura se acumula cuando la lluvia empieza a caer, las correntadas de agua empiezan a llevar la basura a los tragantes, los tapan y hacen colapsar todo esto. Esto es Guatemala. Vean ustedes los automóviles. En este caso, automóviles echados a perder porque cuando un automóvil se le moja el motor, pues se echa a perder. Así es que ahí está. Vamos a ver cuál es la postura del secretario de Conred, Sergio Cabañas, que ha brindado detalles sobre los lugares que fueron afectados ayer por la seria lluvia que se registró en varias partes del país, indicando que las inundaciones se dieron más en la ciudad capital debido a que las personas, lo que les decía yo, tiran la basura a la calle y eso hace que los tragantes se tapen. Pues el día de ayer tuvimos bastante precipitación prácticamente en todo el territorio nacional. Desafortunadamente, pues las primeras lluvias traen bastantes inundaciones, principalmente por colapsos de drenaje. Esto es porque la gente pues tira la basura en las calles o las deja depositadas en esquinas o en botaderos no autorizados. Definitivamente fue una lluvia bastante copiosa y esto pues se hizo en varios departamentos inundaciones repentinas sin previo aviso. La zona más afectada fue la ciudad capital. Prácticamente no hubo ningún daño en ninguna infraestructura, pero sí en la red vial. Y lo que sí tuvimos daño fue en Sanarate, Progreso, donde aproximadamente 60 viviendas fueron afectadas. Y tenemos dos viviendas con daño severo. Estas personas ya fueron atendidas, no hubo necesidad de alojarlas en ningún albergue, sino que fueron a pasar la noche con familiares y amigos. Ya las autoridades desde el día de ayer pues se les proporcionó el recurso necesario y la municipalidad el día de hoy pues va a estar haciendo conjuntamente con ellos trabajos de limpieza. Bueno, ahí está la recomendación de parte del ente que regula esto, que es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Sergio Cabañas estaba hablando. Y también en Quetzaltenango hubo repentina lluvia, daños y viviendas, vehículos y el caos en las calles dejó la lluvia que se hizo presente en horas de la tarde y eso fue de hoy ya, de hoy jueves. Vea lo que pasó en Xela. Varias arterias de la cabecera departamental de Quetzaltenango quedaron convertidas en lagunas luego que las lluvias que se presentaron desde el mediodía provocaran inundaciones en calles y avenidas. Uno de los lugares más afectados fue la zona 3, ya que además de acumulación de agua se reportó la caída de árboles y daños a vehículos y comercios. Asimismo, el tránsito se vio complicado en varias zonas de la ciudad altense, ya que algunos semáforos dejaron de funcionar debido al corte de energía eléctrica. Según dieron a conocer las autoridades de Conred, las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que solicitan a las personas mantener las debidas precauciones y protegerse de los intensos aguaceros. Veamos estos datos en la pantalla, si le parece. La lluvia de las últimas 24 horas ha dejado severas inundaciones. ¿En dónde? Le cuento. Ciudad capital, un deslizamiento en Alta Verapaz, el colapso de drenajes y dejando una vivienda con daño moderado. 24 familias que residen en las comunidades de Las Palmas, Siquinalá, Escuintla, evacuadas por el riesgo de los lajares. La evacuación de 60 viviendas afectadas en Sanarate, El Progreso. Además, en San Marcos y Petén se registran incidentes. Ahí está entonces. Y además está decirlo, lo que ha pasado también, la gripe, los problemas respiratorios, problemas bronquiales. Cuando venga este tipo de lluvia repentina, no deje que sus chicos salgan a jugar a la calle para mojarse los piecitos, porque después se mojan los zapatos, se mojan el pantalón, llegan hacia la casa, no se bañan, así se acuestan. Y esto provoca que al día siguiente amanezcan con un resfriado difícil ya de tratar. También se vienen las enfermedades, recordemos, con la época de lluvia. ¿Recordaba usted a las abuelitas hablar del mal de mayo? Yo me recuerdo de eso, que las abuelitas hablaban de eso. Pues se viene con las lluvias problemas estomacales también. Así es que hay que tomar consideración y precaución. No solo por los derrumbes y deslaves e inundaciones, sino por los problemas de salud.